En realidad me parece que la conjunción de todos los actores políticos, políticos económicos y ecológicos, en un mismo espacio físico, lo que hace es también generar las sinergias necesarias para hablar de temas distintos. Venimos hablando de conservacionismo y hoy hablábamos de financiamiento y la necesidad de que la distribución de fondos sea un poco más equitativa. Nosotros vamos a hablar de mercados de carbono. Yo recién hablaba con la moderadora de que a la Patagonia, por ejemplo, le interesa el mercado de carbono verde, pero también le interesa el azul porque puede generar muchos cambios en nuestra economía. Y bueno, esas son las discusiones que están sobre la mesa y las que le vamos a llevar también a la COP a Azerbaiyán para ver cómo vamos cerrando. Cuando ya establecimos en algún momento metas, objetivos a cumplir, bajas de emisiones, bueno, ahora queremos hablar de financiamiento y cómo distribuimos los recursos, sobre todo cuando la crisis climática nos afecta en territorio, que fue lo que dijimos hoy. Hablamos de grandes gobernanzas, pero la realidad la sufre el intendente, podemos decirlo, el intendente y los ciudadanos que están frente a él todos los días.